Muy buenas amantes del RPG, amantes de los demás juegos, soy Eluxio y bueno, vamos a jugar hoy a otro juego que se llama Render Coursert. Vamos a darle, sí, lo estamos jugando en Xbox, Diabolic and Man, es un juego que he mandado, vamos a probarlo y a ver qué nos cuenta el juego. No olviden comentar, suscribirse y activar la campanita, vamos a darle un vistazo, nota que está bastante bien, vamos a jugar solo con un player, pulsa el botón A, no hay idioma, creo que la vibración lo he dejado bien. Vamos a bajar un poco, ya está, vamos a jugar un arcade primero, a ver qué nos pedimos, a ver si hay una waifu, no. No me deja, solo el pavo este, le puedo jugar de dos, eso está muy bien. Vale, player one, star, las para atacar. A ver, la X. ¿Es para parar el tiempo o qué? Vale, 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 vale. ¿Dónde se dispara? Aquí. Oh, eh. No sé ni dónde se dispara, eh. ¿Dónde se dispara? Vale, no se ha hecho daño. Vale. La chila mar. Es que vamos a morir en la game of the world. ¿Cómo lo sabía yo? Por el 50, vaya por Dios. Venga, vamos a darle otra vez. Vamos a ganar un logro. Perdite. La primera muerte. Vale. Star. Vale. Vale, 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 vale. No sé cómo va, eh. Es oscuro, eh. No sé cómo va. No tengo ni para disparar. No tengo nada. No me podéis pillar. Vale. La pepita de oro. No golpe más y fuera. La verdad es que es que está... No se ha dejado el culo bien bonito. Vale. Esto... Vamos a cambiar a survival. Vale. No nos deja elegir otro personaje. Vale. Ah, que he hecho los tengo que comprar. Tengo que comprar. Tengo que comprar. La tucé gate. A ver, UGDATED LEVELS. UL, NADA, NO ME DEJA, NO ME DEJA. Vamos a darle caña. Layer 1. ¿Es el Espíritu Santo o qué? Esto como se ataca, o yo que sé. Vale, tengo que tener cuidado. He muerto igual. A ver, es un juego divertido en realidad, pero... Hay que saber un poquito más los controles. Tengo que investigar. A ver, Limboar, vamos a probar, antes de historia. O DANDY, no sé qué... No, no voy a invitarte. Ah, estos son para ver quién ha tenido más... Bueno, pues vamos a ver si se puede cambiar. Es que tiene movimientos de mierda. Es que... No sé si no... ¿Tubes de nivel o algo? Yo me voy a saltar un poquito la historia, porque es que tampoco es que... Tengo que comprar esto. No tengo. Para comprar ni siquiera... Tengo nada. Vale, ocho de oro. Yo creo que siguiendo que nos maten... Y... Pues es que... Total de oro, diez. Es que... Ni actualizando. Ni actualizando, la verdad. Ni historia, ni historio... Ni su cojón. Vale, Lu, Lu. Cuidado. Que saltan los... Ah, vale, vale, vale. Ya sé cómo es. Es con la cruceta derecha. Uy, y yo haciendo el tonto del culo. La chila mal. Estoy haciendo el tonto, eh. Os lo juro. Ahora sí. Y yo media hora... Bueno, un ratito. Pero bueno, ya más o menos sabemos. Vale, 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 vale. Y nos cargamos y ganamos algún logro más. Vale, a ver si nos podemos cargar un coche. Vale, 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 vale. Nivel 2. Y estos fuera. Otro coche. Bien. Hay que tener cuidado. Porque si no... Deja el culo bien bonito. Nos ha quitado una vida. Si. Haciendo esto... Vale, vale. Cuidado, un perro de estos zombies. Un conejo. Yo que sé lo que es. Cuidado. Cuidado. Que nos persiguen los conejos. Agh. 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 ¿Veis qué pasa? Este tipo de juegos mola más con gente, la verdad. Pero bueno. Está divertido. Ya sé cómo disparar. Ya sé cómo disparar. Así que... No sé cómo disparar. Pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado. Sí, ha sido una sorpresa en Xbox Series S. Porque la... Juan Series X en Mucaracala. Pero bueno. Yo para jugar digital. Pues oye. Para los juegos que quiero. El Xbox Game Pass. Pues me sobra. Bueno. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en más juegos. Así que... No olviden dejar una suscripción. Compartir el canal. Y nos vemos en más vídeos. Ah. Y activad la campanita. Para no perderos ningún videojuego. Venga chicos. Hasta otra. Bye.